¡Hola a todos! ¿Cómo va? Estamos en un nuevo vídeo de Roblox Y ya sabéis que si te gusta solo tienes que pinchar El botón de like No sé si sabréis lo que significa esta mano tíesa Pero he ganado la partida anterior ¡Qué raro, ¿no? ¡Qué raro que Crystal gane las partidas sin grabarlas! Y luego cuando se pone a grabar Es la más mala del mundo Si es que de verdad yo no entiendo la suerte Que llego a tener yo en esta vida Para que me pase esto ¿Por qué? ¿Por qué tengo que ganar Cuando no estoy grabando Y cuando grabo la lío completamente siempre No sé por qué Pero es así Y creo que ya todos lo sabemos Pero bueno, ya estoy contenta He ganado una partida hoy Vamos a ver si consigo pues algo más No sé, vamos a ver Si puede ser que vosotros lo veáis Ya que estamos, ¿no? Ya que estamos para eso Ya que estamos para grabarlo Pues vamos a ver si tenemos algo de suerte Aquel va... Es que lo estaba viendo Va tombalado Y no se ha dado cuenta de que... De que la... Es que no es la bestia Ya tengo un cacao y yo De juegos aquí en la cabeza increíbles Pero que... ¡El killer! ¡Ay! Me ha quitado los trocos ¿Por qué? ¡Mala persona! Por cierto Me habéis dicho Un montón de gente Que las moneditas Y las cositas Que conseguimos pillar Cuando estamos así ya muertos Como que no las cogemos En verdad O sea Básicamente una estafa ¿Vale? Porque te hace creer Que estás cogiendo Todas las monedas Y todos los copitos estos de nieve Y en verdad no estás cogiendo nada Porque no te cuentan Que eso me gustaría verlo A mí también Porque la verdad es que Tampoco me he fijado Pero... Pero quiero echarle un ojo A ver si es verdad Porque de verdad Que me parecería Una estafa Porque si no Pues que no te dejen cogerla No es justo Que tú te creas Que las estás cogiendo Tan feliz como yo el otro día Y que de repente Tenga que leer por los comentarios Que hay alguien que me dice Que no sirve Que no hace falta que las coja Porque no sirve Pues vale Pero bueno Que al final me he quedado a medias De lo que estaba diciendo Y digo que aquel chico Se ha ido embalado Sin darse cuenta De que el killer Estaba atento Y que se lo iba a cargar Pero bueno Eso ya Depende de cada uno La rapidez que tenga Y a que quiera pasar las cosas Y que pasa Por aquí nos deja pasar A este señor Y a mi como si nada Que bueno Yo sé que estoy muerta Vale O sea No hace falta que me lo recordéis Pero Como que lo ha dejado pasar A él por lo menos ¿No? Al final Ha pasado como si nada Se la ha cargado Ala Que mala gente Se la ha cargado Mulita Un saludo Un beso Y un abrazo enorme Y un saludito para Uma Mira que guapa ella Ala La verdad es que me encanta La cara y todo Y va conjunto con lo que lleva Vestido y todo Y la camiseta ya ni te cuento Eric Un saludo Un beso Y un abrazo enorme También para ti Y por cierto Quiero decir una cosa ¿Vale? Porque es que he tenido que decirlo Varias veces Antes de ponerme A grabar Y es que cuando entréis conmigo Sea la primera vez Sea la número 849 Me da igual Por favor No os pongáis Pues mira Como esta persona Por ejemplo ¿Vale? A seguirme por todos lados Y es que es que Mucha gente dice Crystal Es que es la primera vez Si quiero una foto Vale Tranquilos Si yo Veo que no me estáis siguiendo Que se puede jugar bien Que no hacéis foco Ni nada de esto Cuando termino Antes de irme Os digo Vale Pues hace dos fotos No hay ningún problema Pero Pero Durad Ostras La he liado Me he tirado ya Aquí Bueno He ido por el camino Bueno Que bien Oye Estoy contenta Pero eso Que si veo Que la gente No para de seguirme No para de hacerme cosas Y no me deja jugar tranquila Pues obviamente En cuanto termino de grabar Pues me voy Porque me estresan Y quiero Quitarme ese estrés De encima Por cuanto antes Oye Oye Que no está saliendo Vale Iba a decir Que lo está dejando ir Y no salen pinchos Por ningún lado Pero al final Si que han seguido Si que han seguido No si que han salido ¿Qué me pasa? No pasa nada Venga Ay Dios Ay que si Iba a decir Como que me ha dado la sensación Que se ha cargado alguien Pero ese alguien está ahí Ay míralo Que se sabe eso y todo Yo no tenía ni idea De que había ahí nada Ay Dios mío Ya últimamente Me da un poco de miedo Pasar por este túnel Antes no me daba miedo Pero ahora Un poquito sí La verdad Y antes se me daba bastante bien Esta trampa Bueno Y yo hoy También Pero últimamente Como que estoy fallando En cosas que No solía fallar Quizás tanto antes No la he engañado ¿Verdad? Creo que era Bastante obvio Que no iba a engañarla Solo Ay no No Ya me ha llegado El sitio Eso no es justo No Sabéis que no es justo ¿Verdad? Lo que acaba de pasar Ya había llegado O sea Sé que no había tocado Todavía suelo Digamos Pero ya Ya estaba en medio Del salto Que me llevaba al centro Donde ya Estaría Bueno No sé para qué lo cojo Si dicen que no funciona esto Pero donde ya estaría Salvo Qué lástima Oye De verdad Estaba justo Mira Si yo ya Mira Si es que ni siquiera llego Encima se me ha caído El palo Que llevo a la espalda Mi palo no Con mi palo No se juega Y que viene la mano Oye La mano me puede atrapar De fantasma Eh Eh Qué está pasando No he entendido nada La mano ha dado la vuelta Yo estaba yendo En dirección contraria No lo he pillado La verdad Pero bueno Oye Que esto termina en ocho días Y había algo que yo quería Era esto ¿Verdad? ¿Puedo conseguirlo ya? Eh 47 Snowflakes Ay Nos ha sido 47 Antes de ocho días Vale Lo intentaré De verdad que sí Es que es algo que quiero Y tengo Eh Tengo 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 Diamantes Vale 6 7 Tengo que acordarme Del 6 Y del 7 Sobre todo del 7 Oye Que Que Pero Que pasa Me estáis siguiendo Me estáis siguiendo ¿Verdad? Me estáis siguiendo Que lo estoy viendo Vale 7 Quiero A ver Realmente no quiero morirme Pero me gustaría morirme Para ver si luego cojo uno Si se me suma o no Así que Vamos a ver Lo voy a intentar ¿Vale? Va a ser un poco complicado Pero bueno A ver Vámonos Yo hoy me la estoy jugando demasiado Yo hoy me estoy olvidando De las trampas Y estoy pasando De todo Vale Perfecto Ha desaparecido En esta sí que no me arriesgo Venga Valientes del mundo Vosotros podéis Confío en vosotros Y en los irían Pero un saludo Un beso y un abrazo enorme Ala Por valiente Pero te recordaremos Como un héroe Como una heroína ¿Vale? No te preocupes Que en nuestra memoria Siempre estarás vivo Pobrecita Es que eso me da pena De verdad He cogido un diamante aquí Buah Es que Si me pongo a mirar el número Y no llevo la cuenta Mal Crystal Mal Tienes que fijarte en todo A ver Vale Es que Mal Mal La verdad es que mal Esta chica no sabe Ha hecho una cosa Un poco Rara Uy Casi la hago yo tan bien Alguien la ha hecho Alguien que conste Que la ha hecho Ay pero si está ahí alante Ala Y eso Como es que ha caminado Tan Tan adelantada Nadie se ha dado cuenta Mírala Ay 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 Muy bien Muy bien Vámonos Venga corre Me he adelantado Aunque debería de ir cogiendo Los copitos De nieve Porque si no Al final no voy a poder Conseguir la espada Esa que me gusta tanto Que alguien se la ha visto Antes Vale Jo De verdad Porque le pasa eso A la gente Que se arriesga Es que deberían de ser Los que ganan Los que se arriesgan Y si lo digo yo Que ahora mismo No me estoy arriesgando nada Pero es que otro día Si que me arriesgo Y es que da rabia Realmente 67 Creo que antes 68 Y este sería 69 Si no me equivoco Ostras yo creo que estaba Muy al borde Ni siquiera me había dado cuenta Y esas pobres Se han ido al hoyo Madre mía Vale A ver Aquí Y esto realmente Vale De aquí sale un algo Y de aquí sale otro algo ¿Verdad? Y si yo hago tipo No No Si hubiese saltado bien Si hubiese reaccionado a tiempo Lo hubiese conseguido Pero bueno A ver Ahora podemos Hacer esto Para que lado tenemos que ir Es que me lío Vale Creo que era 67 68 69 Vamos a ver Si consigo llegar A otro diamante Y pillarlo Vale Y así podemos hacer un poco Las cuentas Estaría bastante bien Yo por si acaso Vale Que no creo que funcione Pero por si acaso Cojo esto Aunque no Por aquí ya no hay más diamantes Uy Que muero Ya Vale Perfecto ¡Ay no! Ah Pues nada Todo bien Perfecto Vamos compañero Vamos a ver Como te la cargas Venga Que te sigo De cerca Ay Dios mío Ay ahí hay otro Pero bueno Bien Se ha cargado el killer ¿Y ahora cuántos tengo yo? 470 ¿Y dónde ha salido ese último? Hay cosas 3 diamantes Y yo solo me he dado cuenta Si es que Vale A ver Cristal Concéntrate Por favor Que bueno Ahora capaz que me toca ser el killer Y la liamos Y ya no puedo hacer nada Pero Llevo 470 diamantes ¿Vale? Vamos a ver Estate atenta A ver cuántos pillas Es muy importante Porque Sobre todo Si te mueres Necesito Que lo pilles Ya vienen Siempre son los mismos Y es que No me hacen caso Estas personas Del mundo ¿Por qué no me hacen caso? Vale A ver Mapa nuevo Aquí muero fijo Porque no tengo ni idea De las trampas Creo que solo he jugado Una o dos veces Así que vamos a ver Que sale ¿Veis? ¿Veis? Ahora que quiero yo Coger diamante Me toca hacer la El killer La killer Si es que Estaba clarísimo Vale Venga 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 Todo el mundo para abajo Bien Oye ¿Puedo volver a darle? Por favor ¿Seríais tan amables De dejarme volver a darle? Me voy a quedar por aquí Vamos a ver Si cuatro Vale Por aquí lo voy a dar Por si acaso Y por aquí lo voy a volver a dar Y ahora por aquí Es que no sé Ni lo que estoy haciendo Vale 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 Parece ser que la cosa va Más o menos bien Y creo que aquí ya Poca gente Puedo pillar Vale Pues al siguiente ¿Qué es esto? No tengo ni idea ¿Alguien lo sabe? ¡Yuhuu! ¡Eh! ¡Eso es trampa! Eso es mucha trampa ¿No pensáis igual que yo? Hay alguien que se me está yendo demasiado Creo Vale, vale ¿Esto? ¡Yuhuu! ¡Hasta luego compañero! ¿Ves? Por ser el valiente Y todavía me quedan cinco Con vida Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno Vale Dos menos Por lo menos Algo es algo Me los voy cargando poco a poco Si es que yo no tengo prisa A ver ¿A cuál vas? ¿Al delante o al de atrás? Para saber a cuál le doy ¿A este? No A este no Me la está liando Me la está intentando liar Que lo sé Venga Que quedáis tres ¡Ya! Oye Oye ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa? Le he dado mal ¿Verdad? ¿Qué estafa es esta? Ay Vale Entonces Imagino Alguien se ha caído solo Y aquí ha sido Muy lenta Al final van a sobrevivir todos Veréis ¿Y aquí qué pasaba? No me acuerdo ¡Pum! 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 Meteoritos Nada Que voy a morir Bueno Me quedan como dos trampas Creo Esta no la puedo volver a pulsar Se supone que ahora Es por aquí Sí Es que ellos a lo mejor Sí que se la saben Yo no tengo ni idea De lo que pasa Vale Si lo llego a saber Espero que estén por aquí Por lo menos Esto es injusto De verdad No Justo Que me toquen el mapa nuevo Y más el día El que quiero Oye ¿Qué pasa? ¿Dónde están? Y que quiero Ser superviviente Para coger los diamantes Y todo eso Vale Yo Esto Imagino que empezará ¡Piu! 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 A estas cosas O sea que Vamos a ver Si hay suerte o no Si pasan las dos a la vez Genial Pero claro Como mucho seguro Que se arriesga una Y la otra es la que me mata Seguramente pase eso Si es que la mano No viene antes Por favor Que la mano venga antes Por favor Que la mano venga pronto Y esto Si están por aquí Nadie dice que vaya a ganar Está claro Porque esto puede Disparar A cualquier altura Venga hombre ¡Venga hombre! No Si al final Pasan las dos Pero ¿Qué es esto? De verdad Esto me ha parecido Un auténtico horror Me quiero Me quiero esconder No puedo esconderme aquí No hay escondite ¡Yujuu! Casi Ojo Me ha matado a distancia Pero es injusto Porque no me sé las trampas De ese mapa Así que nada Por aquí lo dejamos Es una lástima No haber podido Comprobarlo De los diamantes Y todo eso Pero bueno ¿Qué se le va a hacer? Por aquí lo dejamos Y ya sabes Que si te ha gustado el vídeo Likeame y déjame un comentario Adiós ¡Bien! So ¡Gracias!